Siendo las 5-0-3, 3-0-3. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al lanzamiento del Foro Académico para la Nueva Constitución en Chile. Este webinar va a ser en español con traducción simultánea al inglés. Entonces, por sensibilizar con nuestros intérpretes, vamos a hablar a un ritmo que se pueda traducir fácilmente. Vamos a empezar en este momento. El proceso constituyente de Chile se está siguiendo acerca en todo el mundo. Sabemos que hay muchísimas iniciativas que se han creado para generar un debate más productivo y esto es lo que hay que hacer en este momento. Este proceso nos ofrece a nosotros y a los chilenos la oportunidad de construir un sistema más inclusivo, participativo y responsivo. Como tal, las repercusiones del proceso se extenderán más allá de sus fronteras y nuestras fronteras. Mi nombre es Marcela Rentería, soy la directora ejecutiva de la oficina de Harvard en Chile, parte del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard, mayormente conocido por todos como Dr. Class. Para mí es un honor ser parte de este lanzamiento, de este foro, para esta nueva constitución en Chile. Y a nombre de Dr. Class, a nombre de la oficina regional en Chile y a nombre del programa de Andes y CONASUR que maneja mi colega Jimena Codina y de nuestro director Steve Levitsky, profesor David Rockefeller de estudios latinoamericanos y profesor de gobierno de la Universidad de Harvard, les damos la bienvenida a este foro que estamos lanzando el día de hoy. A lo largo del cambio constitucional, Dr. Class proporcionará esta plataforma con un debate académico abierto, transversal, para discutir diversas posiciones de alto calibre sobre temas críticos que enfrentan los chilenos al repensar y rediseñar su constitución. El foro va dirigido a una audiencia que se extiende más allá de Chile y pretende incluir al resto de América Latina y Estados Unidos. Y por eso vamos a reunir académicos, profesionales, líderes de opinión de todo el espectro político y de todo el mundo. A continuación, quiero contarles que para debatir estos temas trascendentales, hemos escogido a un grupo de académicos, son siete académicos que forman parte de este comité consultivo y que nos van a acompañar en esta iniciativa, con un rol que va a ser activo y con colaboración de estas instituciones. Entonces, aquí ustedes los ven en pantalla, yo los voy nombrando y ellos van a saludar rápidamente. Por Doctor Class Harvard University está Cristian Rodríguez, que es el nuevo Doctor Class Associate y Luxik Visiting Scholar del 2021. Ahí está Cristian. Hola a todos. Hola Marcela, muchísimas gracias y muy contento y honrado, la verdad, formar parte de esta iniciativa de poder acompañar este esfuerzo de diálogo académico, a lo largo, no solamente desde el principio, sino de todo el camino que vamos a marchar en esta elaboración de la nueva Constitución. Así que, muchas gracias, muy contento y espero verlos, como les digo, durante los próximos meses y probablemente años, así avanza este proceso. Gracias. Bueno, y del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, tenemos a Claudia Hayes, que es profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Técnica del Proceso Constituyente y también dirige el programa de la Universidad de Chile. Ahí está Claudia. Muchas gracias. La carrera de Ciencia Política es lo que yo dirijo, la carrera de pregrado, que ha sido un trabajo muy bonito y de hecho Steve Levitsky estuvo ahí conversando con nuestros estudiantes hace poco. Es un honor participar de esta iniciativa y agradezco mucho la invitación del Doctor Class. Gracias. Y con nosotros también está Perónica Figueroa, que ya también es profesora del Instituto de Asuntos Públicos y también fue Doctor Class Luxe Visiting Scholar en el 2019-2020 en medio de la pandemia. Aquí está. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de aportar, de participar. Como mujer mapuche, estamos aquí, bueno, tratando de visibilizar, por supuesto, una discusión que es muy importante para nosotras y nosotros. Así que muchas gracias por la invitación a formar parte de este consejo tan importante. Bueno, y tenemos la Universidad Católica, el Instituto de Ciencia Política, la Facultad de Historia y Geografía, con Sol Serrano, que es nuestro Premio Nacional de Historia 2018 y profesora de Historia. Y además fue también Doctor Class Luxe Visiting Scholar del 2008-2009. Gracias. Una vez más agradecida de lo que Doctor Class nos congrega, nos reúne, las cosas más importantes. Gracias Harvard por estar aquí con todos nosotros y esperamos juntos hacer de esta experiencia, una experiencia que sea útil para todo el continente. Así que tremendamente agradecida una vez más de la hospitalidad de ustedes. Gracias nosotros. También tenemos al profesor Sebastián Soto, también dirige el Departamento de Derecho Público, de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y también fue Doctor Class Luxe Visiting Scholar en 2013 y 2014 y está como panelista también, así como Claudia Hayes también, panelista hoy. Muchas gracias Marcela, muchas gracias también a Steve y a todo el equipo de Doctor Class por esta invitación y por la oportunidad que nos dan de poder abrir una mesa, un diálogo académico sobre estos temas tan relevantes para los próximos años en Chile. Y ahora tenemos a Juan Pablo Luna, que es profesor de la Escuela de Gobierno y del Instituto de Ciencia Política de la Católica y además es nuestro moderador, quien también va a decir su bienvenida cortita y después lo presento un poquito más formalmente. Bueno, muchas gracias. Me sumo a las palabras de bienvenida y agradecimiento a Doctor Class, a Harvard y también a la iniciativa a la cual todos esperamos poder contribuir y ojalá que contribuya, como decía Sol, tanto para el país como para pensar una región que se ha vuelto a poner bien complicada en estos años. Bueno, las otras instituciones que nos apoyan también es el Instituto Milenio Fundamento de los Datos y la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, así como el grupo de estudiantes de Harvard que colabora con nosotros y que se va a volver cada vez más activo y su rol va a ser atraer a los estudiantes de la Universidad de Harvard. Ellos son el Chilean Caucus, que es una institución de la Universidad de Harvard Kennedy School y el Latino American Caucus, que también va a ser parte de esta iniciativa, que es otra organización del Harvard Kennedy School. Bueno, esta iniciativa también cuenta con el patrocinio y el apoyo de la Fundación Luxic Scholars, que también estamos muy agradecidos por el apoyo. Bueno, sin más, quiero explicarles un poco cómo va a funcionar este webinar. Este evento, como les dije, está en español y con traducción al inglés. Este video, webinar, va a ser grabado y va a ser subido a nuestro canal de YouTube en los próximos días y todos los registradores van a recibir este link también. Y en el chat ustedes van a ver nuestras redes sociales para futuros eventos. Y quiero que sepan que el chat va a estar deshabilitado para la audiencia, pero el botón de preguntas y respuestas, el Q&A, estará habilitado para que ustedes empiecen a hacer sus preguntas desde el momento que ustedes estimen conveniente. Desde ya agradecemos de nuevo a que nos acompañen en todo este proceso que vamos a ir viviendo junto con Chile y que va a servir para la región, para Latinoamérica. Y agradezco también del staff, ya dije a Jimena, a Codina, a Dene Barra, a Gabriel Peterson, a Jillian Skills y sobre todo a nuestro director, que es el quien va a estar liderando esta iniciativa. Así que ahora, para mí es un orgullo presentarles a nuestro moderador, Juan Pablo Luna, quien va a comentar su visión también sobre la importancia de esta iniciativa. Juan Pablo es profesor de la Escuela de Gobierno y del Instituto de Ciencia Política de la Católica. También es investigador asociado del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Él es el autor del libro En Vez del Optimismo, Crisis de Representación Política en el Chile Actual. Es doctor de Ciencia Política de la Universidad Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos. Ha sido profesor visitante en Colombia en el 2018, en Brown en el 2016. Fue también Luxit Visiting Scholar en el 2012-2013, en Science4 en 2013 y 2019, en Princeton 2008. Actualmente también es columnista virtual de CIPER en Chile. Así que después de todo, está la introducción. Estamos listos para comenzar y le doy la palabra a Juan Pablo. Y por favor, sean bien activos y mándenos todas las preguntas que ustedes consideren que son óptimas para ser respondidas aquí en este webinar. Bienvenidos a todos. Muchas gracias Marcela por la invitación nuevamente y por la presentación. El foro, como ya se adelantó, es una iniciativa de largo aliento con la cual nosotros esperamos poder contribuir al debate público en los próximos meses y años. Nace del interés de Dr. Klaas, de quienes hemos sido sus fellows en Chile y de las instituciones con las que hoy estamos afiliados en el país y que también están apoyando la iniciativa. Y lo que busca es articular debates que nos permitan abordar temas relevantes para el futuro del país. En ese sentido, lo que trataremos de hacer es aportar mediante la articulación de diálogos académicos, convocando colegas de Chile, de la región y del mundo, que puedan ayudarnos a pensar con altura y tal vez con cabeza fría, aunque con profundidad al mismo tiempo, temas fundamentales para el futuro del país y también para el futuro de América Latina y de la democracia y el desarrollo en nuestra región. En ese sentido, nosotros partimos de una base, que es pensar que el debate constituyente que se va a estar dando en el país durante el próximo año y que ya está, de alguna manera, abierto, también involucra cuestiones que tienen que ver con la fortaleza del Estado, de las instituciones, cuestiones que dicen relación con el modelo de desarrollo y no solo con el pacto constitucional. Y en ese sentido, estamos abiertos a recibir sugerencias por parte de ustedes, del público, de quienes, como decía Marcela, queremos que se hagan parte de este foro y participen activamente de la forma más proactivamente posible. Entonces, en ese sentido, si bien nosotros tenemos un par de eventos planificados de aquí a abril del año próximo, estamos abiertos a considerar propuestas de temas y de problemas que ustedes piensen como problemas fundamentales que tienen que ser discutidos en esta coyuntura del país. En ese sentido, vamos a poner en el chat un link a un cuestionario online. En ese cuestionario, que es muy breve, que se puede responder en un minuto o menos, les pedimos que participen y que nos hagan sugerencias respecto a temas que les interesen para abordarlos en próximas instancias de este foro. Nosotros, obviamente, tenemos un listado primario de temas, pero, de nuevo, estamos muy abiertos a recibir sugerencias a ese respecto. Algunos de los temas que pensamos que este foro puede abordar son los derechos sociales en la nueva constitución, el futuro del modelo económico y social chileno, el déficit de legitimidad del sistema político y cómo eventualmente recomponer una comunidad política a partir de la ruptura y la crisis que tenemos o que irrumpe en el país en el último año. El posible rol de instituciones de democracia directa y participativas en superar eventualmente esa crisis de legitimidad y de representación. Cómo mejorar la representación democrática, especialmente pensando en minorías como las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos históricamente subrepresentados. ¿Cuáles son las promesas y las limitaciones en un contexto como el actual de una constitución verde, etcétera? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos sobre la mesa, pero, de nuevo, invitamos muy fervorosamente sus opiniones y la expresión de sus preferencias. Para el evento de hoy tenemos tres panelistas. Una y la estructura es la siguiente. Vamos a tener una presentación de unos 30 a 35 minutos por parte de Steve Levitsky y luego vamos a tener comentarios de unos 10 minutos por parte de Claudia Hayes y de Sebastián Soto. Steve Levitsky es director del David Rockefeller Center for Latin American Studies, doctor class de la Universidad de Harvard y profesor de estudios latinoamericanos y de gobierno en la misma universidad. Steve recibió su doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Su investigación se centra en los procesos de democratización, el autoritarismo, los partidos políticos, las instituciones y las características de instituciones informales y débiles. y Steve se ha hecho mundialmente famoso como coautor, junto con Daniel Ziblatt, del bestseller de The New York Times, How Democracies Die, que ha sido publicado en 2018 por Crown y que ha sido traducido a 22 idiomas hasta el momento. Steve, para los cientistas políticos, ya era mundialmente famoso en el ámbito más agotado de la ciencia política y es probablemente, o sin probablemente, seguramente, uno de los dos, tres líderes de la política comparada a nivel mundial hoy en nuestros días. También Steve publica piezas de opinión frecuentemente, además de múltiples artículos y libros sobre diversos temas, en el New York Times, en Foreign Affairs, en Vox, en The New Republic, en The Monkey Cage, en La República, en Perú, y en Folia, en Sao Paulo. Claudia Hayes es profesora del Instituto de Asuntos Públicos, el INAP, de la Universidad de Chile. Es autora de otro bestseller, ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? Que está siendo leído profusamente por estos días en Chile y quienes no lo hayan leído están más que invitados a hacerlo para meterse en la discusión del proceso constituyente. Fue miembro de la Comisión Técnica del actual proceso constituyente, tiene un doctorado en Ciencias Políticas de la New School for Social Research en Estados Unidos, y una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Colombia. Claudia es periodista de la Universidad de Chile y fue becaria Fulbright entre 2001 y 2002. También Claudia fue la presidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política entre 2012 y 2014 en Chile. Sebastián Soto es profesor de Derecho Constitucional en el Departamento de Derecho Público de la Universidad Católica, es director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho, fue Luxic Visiting Scholar en Doctor Class entre 2013 y 2014, es doctor en Derecho por la Universidad de Chile, tiene LLM en la Universidad de Colombia, y está a punto de publicar un libro cuya lectura también aprovechamos de recomendar. El libro está próximo a salir a la venta, se llama La Hora de la Reconstitución, una guía para la convención, y va a ser publicado inminentemente por ediciones de la Universidad Católica. Sin más, le doy la palabra a Steve, Steve tenemos 30-35 minutos, y luego vamos a los comentarios tanto de Claudia como de Sebastián. Gracias, Juan Pablo, y también nuestros panelistas Claudia y Sebastián, y el resto del Comité Constructivo, sus soportes han sido muy valiosos y muy valorados, pero nos olvidamos de alguien, y por eso quiero presentar a Claudio Fuentes, también miembro de nuestro Comité, profesor de Ciencia Política y coordinador del Laboratorio Constitucional en la Universidad Diego Portales. Entre otras cosas, Claudio ha sido también un Loop Sick Business Scholar en Doctor Class hace ya 10 años. Claudio, ¿estás ahí? ¿Puedes saludar? Tal vez no. Bueno, él está. Ok, voy a hablar muy brevemente. Ah, no, quiero agradecer a Marcela Berentería también, y todo el equipo de Doctor Class. Sin la iniciativa y el trabajo de Marcela, la creatividad de Marcela, este foro no hubiera sido posible. Así que muchas, muchas gracias a Marcela Berentería. Quiero hablar un poco sobre la crisis de la democracia en Estados Unidos y en Chile. Quiero pedir disculpas con anticipación por la calidad de mi castellano. Tenemos dos traductores, uno para traducir mi charla en castellano y otro para traducir de castellano a inglés. Es complicado. Hay muchas maneras de morir. There are many ways to die. En Estados Unidos, la polarización está matando la democracia. La distancia y el rencor entre los republicanos y los demócratas ha alcanzado hoy en día a niveles peligrosos. En una encuesta de hace 60 años, en el año 1960, menos de 5% de los norteamericanos dijeron que estarían molesto si su hijo se casara con alguien del otro partido. Hoy en día, el número es 50%. Casi el 50% de miembros de los dos partidos dicen que el otro partido hoy en día le da miedo. Y el 60% de los demócratas y mexicanos dicen que el otro partido representa un peligro para el país. En Estados Unidos no hemos visto ese nivel de odio entre los partidos desde el siglo XIX. Ahora, la polarización en Estados Unidos no es la típica izquierda-derecha polarización. Se basa en identidades raciales y culturales. El Partido Republicano representa la mayoría blanca y cristiana. El Partido Demócrata representa el resto del país. Los blancos, urbanos, seculares y cosmopolitas, las minorías étnicas, los inmigrantes. Esta división es muy importante porque los blancos cristianos no son cualquier grupo. Ellos fundaron el país, dominaron el país por dos siglos. Hace medio siglo, cuando yo era chico, los blancos cristianos representaban más del 90% del electorado y ocupaban los mejores puestos en todos las jerarquías, políticas, económicas, sociales y culturales. Eran los presidentes, los gobernadores, los senadores, los jueces, los grandes empresarios, los líderes de opinión, los locutores de la tele y las caras principales de los dos partidos. Estos días se acaban rápido. Los blancos cristianos están perdiendo su mayoría. En 1992, los blancos cristianos eran el 73% del electorado. En 2012, eran el 57% del electorado. En 2024, la próxima elección presidencial, es probable que serían menos que 50% del electorado. Y además de perder su mayoría, los blancos cristianos están perdiendo poco a poco su estatus dominante en la sociedad. ¿Por qué importa eso? Perder una mayoría, y sobre todo perder el estatus dominante en una sociedad, es algo profundamente amenazante. Muchos republicanos hoy en día sienten que el país de su niñez está siendo robado y la América que conoce la América cristiana está en camino de extinción. Y esto para muchos representa una amenaza existencial. La radicalización de los blancos cristianos es la base del Partido Republicano y la fuente principal de la polarización en Estados Unidos. El problema, como los chilenos saben, es que la polarización mata. Cuando la política se vuelve tan polarizada que el triunfo de nuestros rivales nos parece algo inaceptable, algo catastrófico, empezamos a justificar medidas extraordinarias para evitar su victoria. Medidas como la violencia, el fraude electoral, los golpes de Estado. No hemos llegado en Estados Unidos a los golpes, pero la polarización ha minado, ha erosionado dos normas claves básicas de la democracia. Una es lo que llamamos la tolerancia mutua, el reconocimiento y la legitimidad de nuestros rivales. Donde existe la tolerancia mutua, reconocemos públicamente y en privado que nuestros rivales son patriotas, que aman al país tanto como nosotros, y que tienen el derecho legítimo de hacer política, de competir y si ganan elecciones, el derecho legítimo de gobernar. En otras palabras, no tratamos a nuestros rivales como enemigos. No los tratamos como amenaza existencial. Cuando dejamos de ver nuestros rivales como legítimos, cuando empezamos a verlos como una amenaza existencial, empezamos a abandonar una segunda norma que es clave para la democracia, lo que llamamos en inglés forbearance. La traducción, una traducción en castellano sería contención. Forbearance es el no ejercicio de un derecho legal. Es un acto de autocontrol en el uso del poder institucional. Cualquier ley bajo cualquier constitución puede ser abusada. La letra de la ley puede ser utilizada para esquivar o para violar el espíritu de la ley. La vacancia o el impeachment de presidentes o jueces por razones políticas. La exclusión de candidatos por fallas burocráticas menores. El arresto de políticos opositores por evasión de impuestos mientras otros evasores quedan libres. El constitucionalista de Harvard, Mark Tushner, inventó un término para este tipo de comportamiento. El uso de la letra de la ley para violar su espíritu. Lo llama constitutional hardball. No sé si es una buena traducción, pero dureza constitucional. En cualquier caso de crisis o de colapso democrático que ves en el mundo, verás una abundancia de esto. El constitutional hardball. En España, Alemania en los años 30, Argentina bajo Perón, Chile, Uruguay en los años 70, Hungría, Polonia, Venezuela, Turquía en el siglo XXI. La dureza constitucional surge de la polarización. Cuando nosotros empezamos a ver nuestros rivales como enemigos, como una amenaza existencial, la contención va por la ventana. Crece la tentación de usar todos los elementos disponibles para derrotarlo. El partido republicano en Estados Unidos ha caído en esta mentalidad. Lo vimos cuando robaron un puesto en la Corte Suprema en 2016. Lo vemos en sus esfuerzos para reducir el sustrato de las minorías. Lo vimos en su decisión de callarse ante los abusos de Trump. Y lo vimos cuando acompañaron a Trump en su intento de anular a los resultados electorales este mes. La radicalización del partido republicano nos ha llevado al borde de una guerra institucional donde los políticos usan las instituciones como armas partidarias, armas políticas buscando destruir sus rivales a todo costo. Los chilenos han visto esta película. Lo vivieron hace medio siglo. Ahora, los políticos chilenos aprendieron de la tragedia de los 70. Sabiendo muy bien los costos de la polarización, los fundadores de la democracia actual, de la Constitución Democrática en particular, buscaron un nuevo modo de hacer política. Construyeron una democracia basada en el consenso. La democracia de los acuerdos. La idea era achicar las brechas políticas a través de la negociación de acuerdos. Acuerdos entre los partidos. Acuerdos con los empresarios. Acuerdos con los militares. Los pactos. Los pactos que protegían los intereses básicos de los actores principales fueron vistos como necesarios para evitar el todo o nada de los años 70. Había que contener la competencia electoral. Había que limitar la agenda programática con fines de asegurar que ninguna fuerza se sintiera amenizada. Ahora, este nuevo modo de hacer política inaugurado en el año 89 era bastante elitista. Los acuerdos se negocian entre líderes partidarios, muchas veces a puertas cerradas. La participación ciudadana no recibió mucha atención en los años 90. De hecho, la consultación trató activamente de evitar la movilización popular para no asustar a la derecha. Apostó por la desmovilización. Ahora, en muchos sentidos, los políticos chilenos no estuvieron equivocados. Una de las lecciones principales que los politólogos tomamos de la experiencia latinoamericana de los años 70 fue que la polarización mata. Los mejores analistas de las transiciones democráticas en la región hace 30 años, Lin, Stepan, Cardoso, Dvorsky o Donald Schmitter, convergieron sobre este punto. Para consolidar la democracia, había que hacer todo lo posible para evitar la polarización y no asustar a la derecha. Y los líderes de la consultación aprendieron estas lecciones mejor que nadie. Negociaron pactos, construyeron coaliciones, gobernaron por consenso, evitaron el discurso radical y la movilización popular. En otras palabras, construyeron una democracia despolarizante. Y tuvieron éxito. La democracia se consolidó, la economía creció y Chile, lo que vieron mal, surgió como modelo regional, aplaudido por los organismos y expertos internacionales. Pero esta nueva película tampoco terminó bien. La generación de la consultación, los mejores alumnos de la transitología de los años 80 y 90, que construyó una democracia basada en la negociación y el consenso, dejó una democracia en crisis. ¿Qué pasó? Como ustedes saben, la democracia pactada eventualmente cayó en una profunda crisis de legitimidad. Los chilenos empezaron a distanciarse de la política, dejaron de identificar con los partidos, dejaron de participar en la política, dejaron de confiar en las instituciones democráticas. Los políticos chilenos habían seguido los libros de texto de ciencia política a pie de la letra, pero dejaron al lado de la sociedad, los ciudadanos. Se olvidaron, dejaron un poco de la gente. Resulta que la gente no ve la democracia pactada de la misma manera que un politólogo. Para los politólogos, la negociación, los acuerdos, son cosas no solamente necesarias, sino positivas. Son las bases de la consolidación democrática, son fuentes de gobernabilidad. La gente no ve eso, no ve eso. Cuando la gente ve factos de colusión, de carteles de políticos enquistándose en el poder, ve exclusión, una élite política encerrada en su misma que no responde a las demandas de la sociedad. Y la gente no está equivocada. La negociación de acuerdos, de nuevo, es elitista. Los acuerdos se negocian a puertas cerradas. Y muchas veces se negocian cosas que tienen poca que ver con las demandas de la gente. Así que la democracia pactada es una espada de doble filo. Puede ser clave, clave para la estabilidad democrática, como lo fue en Chile, pero en el mediano plazo puede ser muy costoso en términos de legitimidad. Ok. Todo lo que acabo de decir me parece un poco confuso. Empecé diciendo que la polarización está matando a la democracia en Estados Unidos, tal como lo abató en Chile en los años 70. Pero luego dije que los remedios principales para combatir la polarización a busca de consenso, negociación de acuerdos, también puede minar la democracia. Esta es la primera lección de tres que quiero sacar de mi comparación breve entre Chile y Estados Unidos. There are many ways to die. La democracia norteamericana sufre demasiada polarización. La democracia chilena sufre o sufrió demasiado consenso. No hay una sola causa del colapso democrático. No es un solo remedio. Punto uno. La segunda lección que quiero sacar es que la consolidación democrática no existe. La democracia nunca, nunca está 100% segura y nunca debe estar 100% estable. Ningún diseño institucional es permanente. Una constitución que fortalece la democracia en un momento de la historia puede minarlo o hacerle daño en otro momento o en otro contexto. No hay un modelo institucional que funcione en todas partes y en todos tiempos. No hay un best practice institucional que durera para siempre. La eficacia de las instituciones varía. Varía según el contexto social y político. Ahora, los gringos no creemos esto. Nosotros creemos que llegamos a la protección institucional en el año 1787. Tratamos a nuestra constitución como si fueran los 10 mandamientos. Porque creemos que las instituciones diseñadas por los fundadores son inmejorables. Para los gringos, el best practice del siglo XVIII sigue siendo el best practice en el siglo XXI. Esto es absurdo. Es una ridiculez basada en una combinación de ignorancia y etnocentrismo. Las instituciones tienen que adaptarse con el tiempo. Los que no se adaptan terminan en crisis. Piensen de nuevo en el caso de Estados Unidos. Hoy en día, el sistema constitucional norteamericano tiene dos defectos que son muy duros y que pueden ser fatales. No fueron defectos cuando el sistema fue creado hace 230 años. Son defectos que surgieron con el tiempo del contexto social y político. Primero, nuestro sistema de contrapesos, el famoso sistema de contrapesos constitucionales, incluyendo el colegio electoral, la Corte Suprema Independiente, poderoso, un Senado poderoso, terrorismo fuerte. Este sistema no fue diseñado para un sistema de partidos polarizados. Los fundadores no pensaban, no tomaban en cuenta la existencia de partidos políticos. Esperaban básicamente una élite compuesta de individuos capaces de negociar acuerdos. El sistema, surgieron partidos, el sistema funcionó por dos siglos, mientras los grandes partidos eran heterogéneos, fragmentados y pragmáticos, no ideológicos, no disciplinados. Con partidos heterogéneos, partidos pragmáticos, las facciones de los partidos podían negociar acuerdos asegurando la gobernabilidad. Y fue así durante dos siglos. Pero en los últimos 30 años, los partidos gringos se volvieron más coherentes, más disciplinados y mucho más polarizados. Y la polarización hace imposible la negociación de acuerdos entre partidos. Y en este contexto, la democracia norteamericana se ha vuelto disfuncional. Se ve en la politización de la Corte Suprema, se ve en el proceso, o se vio en el proceso de impeachment contra Trump, cuando los republicanos renunciaron abiertamente su responsabilidad de investigar y controlar el poder ejecutivo, porque fue más importante derrotar a los demócratas y chequear el abuso presidencial. Se ve en nuestra incapacidad casi completo de responder a la pandemia y se ve con la crisis electoral que acabamos de sufrir. Nuestro famoso sistema de contrapesos está roto. Estamos ante un nivel de disfunción súper alto, con consecuencias serias. El sistema norteamericano se ha vuelto incapaz de responder a los problemas más serios que enfrenta la sociedad. Y esto está erosionando la confianza pública en la democracia. El porcentaje de norteamericanos que dicen que no están satisfechos con la democracia ha aumentado, subido de menos de 25 por ciento en 2000 a más de 55 por ciento hoy. Como saben bien los latinoamericanos, cuando la sociedad pierde la confianza en que el sistema democrático puede resolver sus problemas, la sociedad se vuelve más vulnerable a los outsiders que prometen solucionar problemas de otra manera. De nuevo, la constitución es la misma, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el contexto sociopolítico. En un contexto de partidos colonizados y disciplinados, el sistema se volvió disfuncional. Otro efecto constitucional que ha surgido en los últimos años es el problema del gobierno de las minorías. Nuestro sistema electoral favorece a territorios poco poblados. El colegio electoral favorece a estados menos poblados. El Senado favorece fuertemente a los estados menos poblados. Y como el Senado es el que aprueba las nominaciones para la Corte Suprema, la Corte Suprema también favorece a los territorios menos poblados. Ahora, este sesgo hasta zonas rurales siempre ha existido en Estados Unidos, pero nunca tuvo efectos partidarios porque los grandes partidos, los dos partidos, siempre tenían alas urbanas y rurales. Sólo ahora, en el siglo XXI, ha surgido un fuerte clivaje urbano-rural en Estados Unidos. Los demócratas son el partido de las ciudades, los republicanos el partido rural. Eso significa, no es la culpa de los republicanos, pero significa que los republicanos tienen una ventaja sistemática en el colegio electoral, en el Senado, en la Corte Suprema. Y eso abre la posibilidad, la realidad, del gobierno de minoría. Los republicanos han perdido el voto popular para la presidencia en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales, pero han gobernado el país en doce de los últimos veinte años. Perdieron siete de ocho veces, han gobernado doce de veinte años. Una mayoría electoral no fue suficiente para que Biden ganara en 2020. Tuvo que ganar por cuatro puntos para asegurarse la presidencia. Si hubiera ganado por tres puntos, cinco puntos, Trump habría ganado en el colegio electoral. La situación en el Senado es peor. Los demócratas tienen que ganar alrededor del cincuenta y cuatro por ciento del voto popular para mantener una mayoría legislativa. El gobierno de minorías también ha impactado sobre la Corte Suprema. En dos mil diecisiete, Neil Gorsuch se convirtió en el primer juez de la Corte Suprema en la historia de la República, de ser nominado por un presidente que perdió el voto popular y luego ser aprobado por senadores que representaban una mayoría del país. En dos mil dieciocho, Brett Kavanaugh se convirtió en el segundo juez en la historia de la Corte Suprema, de ser nominado por un presidente que perdió el voto popular y luego ser aprobado por senadores que representaban una mayoría del país. Y en octubre de este año, Amy Coney Barrett se convirtió en la tercera juez de la Corte Suprema en la historia de la República, de ser nominado por un presidente que perdió el voto popular y luego ser aprobado por senadores que representaban una minoría del país. Así que la mayoría conservadora que domina la Corte Suprema hoy en día representa una clara minoría de la población. Hemos caído en un sistema de gobierno por minoría. Esto no es solamente poco democrático, sino que muy pronto va a presentar una crisis de legitimidad muy fuerte. La nueva generación, la gente joven, no va a aceptar, no va a tolerar eso. De nuevo, la Constitución no ha cambiado, sino el contexto sociopolítico ha cambiado. Mi punto es que la democracia es una lucha constante. Los defensores de la democracia tienen que estar en guardia siempre. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la democracia norteamericana, dijo que había que cambiar la Constitución cada 19 años. 19 años suena un poquito exagerado, pero Jefferson tenía cierta razón. Las instituciones, aún las mejores instituciones, no duran para siempre. Cuando el mundo cambia, cuando la sociedad cambia, las instituciones democráticas tienen que adaptarse. La tercera y última lección que quisiera sacar de una comparación entre Estados Unidos y Chile es que la desigualdad importa, importa mucho. Una cosa que Estados Unidos y Chile tienen en común en las últimas décadas es la negligencia casi por completa de la desigualdad social. A finales de los años 80, los principales partidos de centro izquierda en los dos países, Chile y en Estados Unidos, apostaron fuertemente por el consenso de Washington. Apostaron por la globalización, por el libre comercio, por políticas fiscales y monetarias ortodoxas. También aceptaron la reducción de regulaciones, reducción de protecciones sindicales, reducción de impuestos a los ricos como cosas necesarias para fomentar la inversión. Esta convergencia alrededor de políticas más o menos ortodoxas tuvo serias consecuencias. Reforzó, o en el caso de Estados Unidos, aumentó la desigualdad social y puso frenos al ascenso social. La élite norteamericana, igual que la élite chilena, creo, creía que la desigualdad no sería un gran problema para la democracia. Si existían los derechos civiles, si existía un Estado de derecho que funcionaba, si la economía crecía, y si el crecimiento económico y las políticas sociales disminuyeron la pobreza, se creía que la democracia podría o podía coexistir con altos niveles de desigualdad. Se equivocaron. La extrema desigualdad terminó debilitando la democracia en los dos países. La desigualdad no es solo cuestión de ingresos, afecta el estatus social, afecta la movilidad social. La desigualdad siempre genera obstáculos al ascenso social. La desigualdad económica también mina la participación política, mina la representación política. Bajo condiciones de extrema desigualdad económica, los políticos siempre responden más a los que tienen plata. Los gobiernos responden a los que tienen plata. Las instituciones del Estado, la burocracia, la justicia, la policía, favorecen a los que tienen plata. Con el tiempo, un Estado que favorece a los ricos, mina la confianza pública en la democracia. La gente empieza a cuestionar si realmente existe la democracia. Así que la desigualdad con el tiempo genera una sensación de injusticia, genera resentimiento, genera rabia hacia la élite. Estas son condiciones favorables para los movimientos antisistema, para los populismos. En Estados Unidos, la desigualdad ayudó a generar la rabia que nos trajo Trump. En Chile, la rabia se expresó, obviamente, en la calle. Yo creo que el proceso constituyente chileno representa una oportunidad muy importante. Estoy totalmente en desacuerdo con los analistas como Sebastian Edwards, quienes ven la nueva Constitución como un desfío trágico del camino correcto. Un error histórico que va a llevar Chile a un destino argentino. Hay que preguntar por qué si Chile estaba en el camino correcto el 80% de los ciudadanos votó por salir de ello. algo andaba mal. La nueva Constitución es una oportunidad. Es una oportunidad para salvar la democracia en vida, que no es poca cosa. Pero también es una oportunidad para crear un sistema un poco mejor, un sistema un poco más democrático. Y hay razones, creo, para el optimismo. El primero es el pluralismo de la política chilena. A pesar de la crisis de los partidos tradicionales, sigue habiendo fuertes tendencias de izquierda, de centro y derecha en Chile. Eso significa, creo, que ninguna fuerza va a poder escomunizar el proceso. Ninguna fuerza va a poder imponerse en el proceso constituyente. En la asamblea chavista es imposible. El proceso chileno será mucho más como el colombiano en el año 91, fragmentado, borrado. Eso no es fácil. Será muy difícil negociar recuerdos alrededor de las nuevas reglas de juego porque el pluralismo chileno consiste en sectores hoy en día muy diversos. Pero el producto final puede ser muy interesante, puede ser muy positivo. La segunda razón por el optimismo, en mi opinión, es el hecho de que a diferencia de países como Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile tiene una base institucional muy fuerte. Tiene un estado fuerte, tiene un estado de derecho sólido, tiene instituciones que funcionan. Países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, tienen instituciones muy débiles. Sus constituciones dicen mucho, pero hacen poco porque las leyes no se cumplen y porque cambian cada rato, cada 10 años. en Chile las reglas cambian menos pero se cumplen más. Las instituciones suelen echar raíces, duran, tienen impacto, tienen consecuencias. Así que las nuevas reglas del juego que surgen de este proceso constituyente no van a ser efémeras, no van a ser superficiales como en Ecuador. Van a ser más sólidas, van a ser probablemente más duraderas. Ahora, no todas esas innovaciones van a funcionar bien, pero algunos sí. Algunas de esas innovaciones, algunas de las nuevas reglas que surgen podrían mejorar un poco la calidad de la representación, la calidad de la participación, ayudando a crear un régimen un poco más justo, un poco más democrático y un poco más legítimo. Para terminar, se vienen tiempos difíciles para la democracia en América Latina, como dijo Juan Pablo. No podemos, no podemos volver a la noche escura de los años 70. Tenemos la oportunidad, no solamente en Chile, en toda la región, de salvar la democracia en vida y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Hay que adaptarse, hay que innovarse. Los chilenos están empezando ese proceso. Todos los demócratas de la región, incluyendo los de Estados Unidos, debemos seguir ese proceso. Hay mucho, mucho que aprender. Gracias. Muchísimas gracias, Steve. Le damos la palabra a Claudia para sus comentarios. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo y muchas gracias de nuevo al Rockefeller Center for Latin American Studies que acogió además a mi a mi colega del INAP Verónica Figueroa Wencho que aunque en pandemia estuvo ahí como visiting scholar recién con ustedes en Harvard. Bueno, Steve hablaba de la polarización de la polarización en Estados Unidos y partió con esa idea su presentación y la verdad es que en Chile tenemos bastante debate sobre si hay o no hay realmente polarización en Chile. Hay una situación por supuesto muy tensa políticamente pero no hay una polarización como la que se vivió en el país a finales de los años 60. Mucho más y eso en parte se refleja en el resultado del plebiscito que fue tan abrumador por el cambio constitucional en una relación de 80-20. Es difícil hablar de polarización cuando la relación entre los dos pueblos digamos de esta polarización es de esas características de 80-20. Lo que hay yo creo sin duda es una gran división entre élites y ciudadanía entre instituciones políticas y la gente que no se siente representada por esas instituciones que debieran representarla. Esto en realidad se ha visto desde hace ya bastante tiempo. El informe de desarrollo humano del PNUD del 2015 hablaba de la distancia entre élites y ciudadanía y ellos definían como élites no solamente las élites económicas y políticas sino también élites sociales es decir la dirigencia social la incluían como élite y la distancia en encuestas que presentó este informe de desarrollo humano del PNUD era de alrededor de 50 puntos cuando se le preguntaba a la gente si el Estado debía tener un rol central en áreas como salud educación vivienda pensiones incluso en la explotación del cobre la ciudadanía estaba entre un 70 y 80% a favor de que el Estado fuera el principal proveedor de todas esas cosas mientras que las élites las cifras eran de 20 a 30% había 50 puntos porcentuales de distancia entre élites y ciudadanía y se ha escrito mucho sobre este distanciamiento en Chile está ese libro que se llama La Gran Ruptura y hay otros análisis sobre este quiebre creciente entre la gente y las instituciones y especialmente las instituciones que se supone que deben representar a la gente ¿verdad? Steve hablaba de la desmovilización de la concertación y yo creo de cómo esos primeros años de gobierno de la centroizquierda después de la transición a la democracia explícitamente exprofeso desmovilizaron a la ciudadanía para generar gobernabilidad yo creo que eso hoy día está siendo analizado de manera muy crítica es lo que le dio espacio al surgimiento del Frente Amplio por la izquierda de la exconsertación y además se reforzó no solamente con el triunfo digamos de los sectores liderados por Edgardo Benninger que eran más de esa línea a comienzos de la transición sino también por una suerte de acomodo de las élites políticas en la administración del poder a lo largo de los 30 años de democracia y eso yo creo que a finales de la democracia y no tan a finales ya a mediados de los 90 cuando surgió esta discusión entre los autoflagelantes y los autocomplacientes dentro de la concertación yo creo que surgió desde dentro de la propia concertación quizá de su ala más a la izquierda una crítica de una autocrítica de la falta de transformación social y de la falta de desafío digamos al modelo neoliberal que había amparado digamos el propio gobierno concertacionista y eso también con un correlato de política elitista y de creciente elitización de los partidos políticos en parte por eso la reforma del año 2005 del presidente Lago no se vio como una nueva constitución muchas personas pensaron que la reforma del 2005 iba a poner fin a los enclaves de la dictadura iba a terminar con los senadores designados terminaba con el rol de las fuerzas armadas en la política a través del consejo de seguridad nacional y sin embargo no fue percibida esa reforma como una verdadera nueva constitución porque se hizo siguiendo las mismas reglas del juego que habían estado marcadas desde los inicios de la transición por la constitución del 80 y que se habían ido transformando siempre con la venia de esa minoría heredera del legado de la dictadura entonces esos partidos que tenían fuerte legitimidad y que tenían base social en los años 90 partidos que eran ilegales que surgieron por ejemplo el propio el propio PPD que se supone que era originalmente un partido instrumental para la conquista de la democracia y que surgieron en contextos muy adversos que lucharon contra la dictadura con líderes que se sacrificaron mucho digamos por reconstruir la democracia esos mismos partidos que tenían legitimidad y base social perdieron su base social y perdieron su legitimidad porque fueron percibidos como grupos que quedaron cooptados básicamente por el poder económico porque se acomodaron al ejercicio del poder y dejaron de buscar la transformación política y económica entonces Steve hablaba de los pactos como una espada de doble filo como algo que claro los pactos producen gobernabilidad pero tienen costos en legitimidad y decía Steve que la democracia chilena sufrió de demasiado consenso yo creo que ahí también hay una hay una revisión crítica de la idea de consenso en los en años recientes y es entender que en realidad la transición chilena no fue una transición pactada esto lo ha desarrollado por ejemplo Felipe Agüero en algunos textos no fueron pactos los de la transición no fue un pacto entre entre el gobierno entrante y el gobierno saliente de la dictadura sino que fue realmente una transición que se hizo con puntos de veto y no es lo mismo un pacto como los pactos de la Moncloa que en el año 78 dieron origen a la democracia española que un sistema donde la oposición propone reforma y la derecha decide qué deja pasar y qué no deja pasar las reformas del año del 89 que se hicieron en dictadura fueron lo que determinó el curso posterior de las reformas constitucionales que vinieron después en democracia e incluso la forma en que se podía hacer la reforma del año 2005 entonces el problema de esta forma de llevar adelante la nueva democracia está muy vinculado a la constitución y a todos estos amarres y a todas estas normas que han restringido severamente la capacidad de agencia política de los individuos de los colectivos de los partidos a través de la participación institucionalizada de la participación en elecciones en partidos en sindicatos no es casualidad que Chile tenga una de las tasas más drásticas de caída de la participación electoral en el mundo y entonces al no tener incidencia real esa fía institucionalizada se generó una gran desafección con las instituciones y un aumento de la acción colectiva contenciosa a través de los movimientos sociales por un lado evidentemente especialmente a partir del 2005 el movimiento pingüino y también de la judicialización como lo demuestra claramente el caso de las ISAPRES hay una cantidad enorme de denuncias contra las instituciones privadas de salud en tribunales ¿verdad? está esta dicotomía tradicional de la literatura sobre el sistema electoral entre representatividad y gobernabilidad que yo creo que aplica bastante bien a esta situación esta distinción no solamente por el tema electoral que por supuesto fue importante respecto del binominal pero yo creo que ese problema va más allá del sistema electoral y creo que lo refleja muy bien Juan Pablo Luna en este artículo que escribió en el Journal of Democracy donde se revisaban los conceptos de accountability vertical y horizontal de Guillermo Donner y Luna reflexiona sobre la falta de accountability sobre cómo ha dañado la democracia chilena la falta de accountability vertical a pesar de tener mecanismos de freno y contrapesos de accountability horizontal eficiente la accountability horizontal no basta y la accountability la falta de accountability vertical también puede generar un grave daño democrático y una grave erosión democrática y a eso creo que es importante añadirle una tercera dimensión que es lo que Enrique Beruzotti y Catalina Smulovic han llamado el accountability social o societal y yo creo que hoy día estamos enfrentados al desafío de a través del proceso constituyente reforzar el accountability vertical pero también el social y por eso creo que el proceso constituyente es muy importante la dimensión de inclusión que tenga la apertura la participación y la voz de grupos que han estado excluidos y por eso creo que la convención constitucional debe generar más y no menos deliberación pública debe ser una negociación muy abierta ahora en esto hay bastante discusión y generalmente se argumenta con los trabajos de John Elster John Elster ha estudiado mucho la forma en que se negoció ha contrapuesto el caso de la convención de la asamblea constituyente de París después de la revolución francesa y la convención de Filadelfia señalando que es importante que la convención negocia puertas cerradas que eso facilita los acuerdos facilita que la gente pueda cambiar de opinión y el carácter deliberativo mientras que el pueblo estuviera a las puertas de París había sido algo que dificultó mucho la negociación en la asamblea constituyente francesa entiendo los estudios sobre racionalidad y negociación política entiendo que son relevantes pero también creo que hoy día tenemos que mirar lo que está pasando en Chile y lo que es apremiante hoy día en Chile es la grave crisis de legitimidad de la representación política y creo que lo que ha pasado hoy día en que los partidos políticos por ejemplo en el Congreso rechazaron que los independientes puedan pactar entre sí o con los partidos y que han trabado la aprobación de los escaños reservados para pueblos indígenas de una manera que es completamente indignante porque esto que se llamó el acuerdo complementario se venía conversando desde el acuerdo del 15 de noviembre todos estos factores yo creo que son muy preocupantes respecto de la calidad que tenga la calidad inclusiva y participativa de la convención constitucional yo creo que nuestro proceso constituyente nos desafía a tender puentes entre el sistema político y la ciudadanía tiene una característica particular que es que por un lado es un proceso que ha sido canalizado institucionalmente por el Congreso por los partidos políticos que está regulado en una reforma constitucional pero por otro lado es indudable que fue la ciudadanía la que motivó este proceso constituyente a través de la movilización social entonces la pregunta es si vamos a lograr en Chile construir puentes entre el sistema político esta movilización social entre lo constituido y lo constituyente entre lo institucionalizado y lo no institucionalizado y yo creo que es muy importante que los partidos tengan conciencia de la necesidad de abrir espacios de poder a la sociedad civil y a la ciudadanía las organizaciones sociales la sociedad civil tienen que tener un papel por supuesto tenemos el caso de Islandia donde el proceso constituyente fue liderado por organizaciones en contra de la clase política que es un poco yo creo o no un poco es lo que está ocurriendo en Chile la gente mucha gente quisiera que los partidos no tuvieran nada que ver con el diseño de esta nueva constitución y lo vimos con la votación de la convención o sea la baja votación que obtuvo la convención mixta constitucional donde participaba el congreso pero yo creo que por el otro lado participación ciudadana y bueno y en Islandia no hubo nueva constitución o sea simplemente la ciudadanía en contra del sistema político no dio resultado y yo creo que es importante y es clave el rol que tengan los partidos políticos y que tengan las instituciones pero por otro lado se cita mucho el caso de Sudáfrica donde hubo un intensa proceso de educación cívica en el tema constitucional hubo una participación expresiva importante que muchos consideran que ayudó a legitimar la constitución yo creo que en Chile eso no es suficiente yo creo que tuvimos la experiencia ya de los encuentros locales autoconvocados y de la etapa participativa en el fallido proceso de la presidenta Bachelet y a mi impresión es que hoy día la ciudadanía tiene una expectativa de incidencia mucho más alta que lo que ocurrió en Sudáfrica y yo creo que la gente está muy alerta a participación que quiera dar la impresión de incidencia sin ser incidente realmente y por eso creo que necesitamos que se fomente por ejemplo a través del reglamento de la convención constitucional la rendición de cuentas de la convención a la ciudadanía la apertura el control ciudadano del proceso yo creo que este momento constituyente que Chile ha vivido desde hace ya algunas décadas porque no es algo que haya nacido el 18 de octubre del 2019 ese impulso social no se puede reducir a los tres hitos electorales que contempla este proceso que son dos momentos de democracia directa el plebiscito del 25 de octubre y el plebiscito ratificatorio al final del trabajo de la convención y la elección en el momento digamos de democracia representativa que es la elección de los convencionales de abril yo creo que la defensa de la representación política requiere entender la representación de otra manera o sea yo creo que le hace un flaco favor a la representación política el argumento de que defender la democracia representativa la equivale a defender el poder de veto que heredaron instituciones que fueron impuestas por la fuerza en la dictadura por lo tanto necesitamos generar formas de representación que no la entiendan como exclusión de los representados sino como política mediada como una forma de política que está en permanente reflexividad que genera canales entre las instituciones y la sociedad que son permanentes y no esporádicos cada vez que hay elecciones la democracia es el gobierno de la mayoría con respeto a los derechos de las minorías y no el gobierno de las minorías en su propio beneficio si voy terminando la tercera lección que mencionaba Steve sobre la desigualdad creo que es clave o sea en Chile la política no ha permitido reducir la desigualdad algunos hablan de la desigualdad a la fuerza que hemos tenido en parte producto de las normas institucionales de esta constitución y entonces fortalecer la representación política para permitir que las reglas del juego abran a la política la posibilidad de reducir la desigualdad a través de elecciones yo creo que requieren reducir la exclusión de género de los pueblos originarios de personas con discapacidad a través de mecanismos de acción afirmativa y generar una mejor combinación hacia el futuro político en Chile que fortalezca la dimensión participativa deliberativa y representativa de la democracia Steve decía que él era optimista que la nueva constitución era una oportunidad para salvar a la democracia y para crear un sistema más democrático y yo comparto ese optimismo yo creo que tenemos como decía elementos de continuidad institucional pero también elementos de ruptura porque este ha sido un proceso impulsado desde abajo por la ciudadanía que dan ese optimismo y creo que por eso el nivel de apertura de la convención constitucional va a ser clave para el éxito de ese proceso muchas gracias Claudia Sebastián tus 10 minutos ojalá podamos ceñirnos al tiempo para poder habilitar un intercambio al final gracias muchas gracias Juan Pablo muchas gracias por supuesto al Rockefeller Center y a Steve por la estimulante presentación que hizo para mí también es un momento poder compartir con Claudia y con tres entestas políticos siendo yo abogado eso me da cierta timidez pero creo que la superaré a medida que avanzamos yo quiero detenerme en dos ideas a propósito de volver a reflexionar sobre democracia yo creo que nunca está de más volver a hablar de democracia a veces creemos que es el sistema que nos tocó y por lo tanto que nos seguirá tocando pero como bien dijo Steve nunca esta se consolida sino que tenemos que volver siempre una y otra vez a revisarla y me parece que hablar de democracia en Chile hoy día nos obliga a vincularla con el proceso constituyente que vivimos y sobre eso entonces quiero intentar proponer dos reflexiones la primera que Steve nos menciona y en la cual dedica muchas páginas en el libro es que las democracias se deterioran de a poco que tienen distintas formas de morir van muriendo a veces pasito a pasito como dice un cantautor que conocemos pero bueno lo que yo creo que es importante es preguntarse si un proceso constituyente es o no una de esas formas de morir de la democracia y sabemos que algunos procesos constituyentes latinoamericanos han sido catalizadores de la destrucción de la democracia pero preguntémonos profundicemos un poco en esto un proceso constituyente a mi juicio no es per se un catalizador de la muerte de las democracias no es una forma de matar a las democracias solo lo es cuando el proceso constituyente es capturado por un caudillo radical lo dice Steve lo llama los demagogos extremistas y sabemos entonces que los procesos bolivarianos fueron capturados más tarde por caudillos radicales que utilizando el cambio constitucional llevaron a la destrucción de la democracia creo que es eso lo que tenemos que evitar creo que es muy importante lo que vaya a ocurrir en la convención pero también es muy importante lo que va a ocurrir después de la convención y evitar entonces a esos caudillos extremistas cómo identificar a esos caudillos extremistas bueno Steve nos propone cuatro comportamientos claves de un líder autoritario que podemos identificar con anticipación yo creo que en muchos de esos casos aquí en Chile estamos lejos de eso afortunadamente estamos lejos de eso pero hay uno que me preocupa especialmente y en el cual me quiero detener porque se suele discutir sobre él que es la tolerancia o el fomento de la violencia una de las preguntas que nos propone Steve para identificar a uno de estos líderes autoritarios es preguntar si se han apoyado de manera tácita la violencia de sus partidarios negándose a condenarla o penalizarla sin ambigüedades y en Chile la relación con la violencia creo yo ha sido levemente ambigua hay líderes políticos que se niegan a condenarla el caso más brutal a mi juicio es el presidente del partido comunista que dijo y lo cito si digo que no debe haber violencia quiere decir que digo que no salgan a manifestarse y eso no lo diré pero la verdad es que casi todos los demás condenan la violencia pero a mi juicio hay un cierto coqueteo de cierta izquierda permanentemente con la violencia yo creo que tenemos que poner atención a ella déjenme citar un par de frases que rescaté de algunos debates en la cámara de diputados por ejemplo una diputada dice alguien piensa que porque yo condena la violencia o porque otros lo hagan esta va a terminar la violencia es sistémica es el reflejo de algo otro dice cuando algunos se quedan solamente en la destrucción que se produjo después del 18 de octubre es difícil pensar en condenar la violencia tan categóricamente yo creo que estos son signos aún leves que debemos aislar para evitar la captura del proceso constitucional más adelante por un demagogo extremista por un caudillo radical que es lo que debemos aspirar que el proceso constituyente sea un canalizador que pueda guiar las aguas incluso esas aguas torrentosas hacia un destino compartido y mucho más calmo a mi juicio algo de eso son las experiencias colombianas y la brasileña qué hacer para que el proceso constituyente sea un canalizador bueno el libro y Steve propone distintos caminos pero uno de ellos que es el que hemos discutido aquí es que la élite política y sobre todo los partidos políticos se esfuercen por impedir que los demagogos extremistas lleguen al poder y para eso entonces que eludan toda alianza con esos partidos y candidatos extremistas que aíslen sistemáticamente nos dice el libro a los extremistas en lugar de legitimarlos que formen un frente común para derrotarlos y es aquí entonces donde nos enfrentamos a esa tensión a esa tensión entre la polarización que promueve muchos de estos líderes extremistas y los consensos un frente común destinado a derrotarlos yo creo que obviamente no todo puede ser la voluntad del pueblo pero y tampoco todo puede ser bloqueo y en esa tensión es donde se construye quizás el futuro de nuestra democracia nos dice Steve y nos explicó aquí que la tensión en Estados Unidos se rompió con la gran abdicación republicana como le llama es decir fue en Estados Unidos fue la derecha la que abdicó y entregó y se entregó al demagogo populista la pregunta es ¿qué ocurrirá en Chile? ¿será la élite de la izquierda social demócrata la que no logro contener a los extremistas y pacte con ellos? ¿será la derecha quien será mañana calificado como el gran abdicador? yo espero que ninguno lo sea yo espero que el proceso constituyente logre canalizar las aguas y volver a reforzar la democracia que el proceso constituyente se imponga como dice Ackerman en su reciente libro se impongan los pragmáticos insiders que logren contener los espíritus revolucionarios y volver entonces a revitalizar no solo la constitución sino también la política que va a permitir consolidar la nueva constitución una segunda idea que yo creo es tremendamente interesante y desafiante es esto que nos plantea Steve de la contención de las instituciones de la importancia de las reglas no escritas esto lo saben de sobra los cientistas políticos pero muchas veces nosotros los abogados lo olvidamos ponemos demasiada confianza en la capacidad de escribir reglas hermosas de diseñar instituciones perfectas y desatendemos esto que en Estados Unidos se ha escrito la constitución no escrita aquí el RIT AMAR es decir esta constitución que apoya y suplementa a la constitución escrita sin reemplazarla nosotros también tenemos una constitución no escrita pero la verdad es que nunca la hemos codificado o la tenemos muy escondida Steve nos llama no olvidar esas innumerables reglas no escritas que dan vida a la democracia nos dice por ejemplo las democracias funcionan mejor y sobreviven durante más tiempo cuando las constituciones se apuntalan con normas democráticas no escritas o también agrega ni siquiera las constituciones bien diseñadas esa que esperamos diseñar nosotros prontamente pueden continuar por sí solas garantizar la democracia para empezar toda constitución es incompleta y por eso tenemos que confiar también en el delgado velo de la convención en Chile la transición se hizo sobre la base de una constitución no escrita se hizo sobre la base de un acuerdo no escrito la paradoja entonces es que la constitución escrita es muy importante pero también no es tan importante si es que olvidamos la constitución no escrita tan importante como las normas constitucionales son entonces las normas que generan esa contención institucional esa contención material versus la contención formal hay algunos ejemplos que nos permiten ver que en nuestro país la contención institucional la cultura institucional la constitución no escrita llamámosles como sea está dañada fijémonos por ejemplo en la relación tribunal constitucional y banco central el tribunal constitucional tiene largas páginas en la constitución el banco central tiene un par de incisos un par de artículos y sabemos que el prestigio del banco central está entonces fundado principalmente en la cultura institucional que ha logrado conformar en estos últimos treinta años y el tribunal constitucional en cambio ha tendido a debilitarse principalmente por su cultura institucional o veámoslo desde otra forma el congreso nacional hoy día a mi juicio nos enfrentamos a un congreso sin contención steve anota algunos conceptos para definir esta falta de concepción ya lo dijo citando a tushnet la táctica de la dureza constitucional el ciclo de extremismo constitucional creciente citando a eric nelson todo esto en alguna medida aplica al congreso chileno el llamado parlamentarismo de facto el aceptar los sacrilegios de la constitución las múltiples acusaciones constitucionales incluso contra el presidente de la república cuestión que no había ocurrido ni siquiera bajo el gobierno de la unidad popular en fin y otra serie de prácticas que han dado forma a esta cultura del resquicio a mi me hacen ver que tenemos que poner también atención en este proceso no solo a la constitución escrita sino que también a las convenciones a esta constitución no escrita quiero terminar diciendo que nuestro proceso constituyente entonces debe ser un proceso de reconstitución de nuestra constitución escrita pero también debe ser un proceso de reconstitución de nuestras reglas no escritas y por qué porque son en esa convivencia entre constitución escrita y pactos no escritos en los cuales vamos a poder consolidar hacia el futuro nuestra democracia y vamos a poder consolidar también un nuevo proyecto para salir adelante como país muchas gracias muchas gracias Sebastián tenemos 10 minutos para responder una cantidad enorme de preguntas que han llegado por el chat yo propongo hacer lo siguiente tengo preguntas para Claude y para Sebastián se las voy a a enviar y tengo preguntas comparativas para Steve sobre la situación de Estados Unidos de Perú que tal vez podemos discutir en un próximo foro y al mismo tiempo las preguntas que han llegado sobre el caso de Chile a partir del cual han reflexionado tanto Sebastián como Claude en el cual creo que podemos tener una breve discusión para cerrar el foro de hoy tienen bastante que ver con el efecto de la polarización esto último que mencionaba Sebastián en su presentación gente preocupada y preguntas que tienen que ver con la violencia en las calles otros que desde una vereda o desde la vereda enfrente plantean una situación de violencia estructural que tiene que ver con los telones de fondo que están por detrás de esa eventual violencia en las calles me gustaría proponerles en tres minutos cada uno para poder terminar en tiempo darle una segunda vuelta empezando por Steve a cuánta polarización ves en Chile en términos comparativos y en términos de la experiencia histórica y cross nacional que ustedes trabajan en el libro y eventualmente una breve respuesta por parte de Claudia y de Sebastián en torno a este tema son muchísimas las preguntas las vamos a tener en cuenta prometo para discutir en próximos foros pero no tenemos más tiempo antes de terminar simplemente reiterarles que vamos a poner el cuestionario de nuevo en el chat para que puedan manifestar sus preferencias respecto a temas y vamos a en cuanto se pueda hacer una traducción al inglés para quienes han solicitado el cuestionario en inglés también Steve bueno gracias y gracias Sebastián y Claudia por los excelentes comentarios yo no soy suficientemente experto en la política chilena para hablar mucho sobre la la polarización pero sería un par de cosas primero el tema de la violencia es un tema que nos toca también en Estados Unidos Estados Unidos sufrió tres muertos políticos en agosto en el último mes de la movilización masiva después del asesinato de George Floyd no por el estado pero muertos por activistas políticos yo creo una de las preguntas era cuando sabemos si hemos cruzado la línea en términos de cuando se pone peligrosa la polarización una manifestación una señal es la violencia cuando la polarización empieza a ser violenta cuando hay ataques físicos contra un lado o otro es una señal es algo para preocuparse yo estoy muy preocupado en Estados Unidos porque hemos llegado a violencia y mucho más que Chile somos un pueblo muy armado tenemos mucha gente radicalizados movilizados y armados entonces la potencial para la violencia es muy alta cómo responder a la violencia es el tema crítico en mi opinión y creo que la investigación de ciencia política lo respalda es que la represión no es una solución la represión suele no solamente suele terminar en dos o tres pasos en una situación más autoritaria pero en muchos casos ayuda a acelerar el proceso de conflicto hay pocos casos en los cuales una estrategia de represión en un contexto democrático termina con paz y democracia entonces pero cómo responder el problema en contexto de polarización en Estados Unidos y Chile son un poco diferentes porque la violencia y la polarización en Estados Unidos es partidaria es demócrata republicano en Chile como bien dijo Claudia no es así no la relación entre la calle y los partidos no es tan clara de hecho la gran distancia es la brecha que existe entre los partidos los líderes la élite política y la calle entonces hay mucho en mi opinión que los líderes políticos pueden y deben hacer en Estados Unidos para denunciar la violencia sobre todo en su lado hoy en día hay amenazas de muerte contra burócratas locales en el estado de Georgia que se negaron a robar la elección por Trump están amenazándolo de muerte y ningún político republicano a nivel nacional está dispuesto a salir y decir esto está mal en Chile es más complicado porque no está claro quién representa los sectores que están cometiendo actos de violencia creo que y eso no es una no es una respuesta muy satisfactoria pero hay que canalizar la 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 protesta y hay que crear oportunidades o por lo menos la percepción que hay una respuesta y canales de participación y reforma no hay ninguna garantía cero garantía de que un proceso de cambio un proceso de reforma un proceso constituyente puede dar soluciones a la gente que está pidiendo cambio radical pero por lo menos ofrece un posible camino y hay que ver la política que no es fácil y la democracia en tiempos de crisis es es un juego bien complicado entonces no no quiero pretender que la solución esté fácil gracias steve tenemos un minuto y medio para clave un minuto y medio para sebastián disculpen pero tenemos que terminar seis y media justo en un minuto y medio yo diría que la violencia que se ha vivido es un fracaso de la política y es producto del bloqueo de la política fue el bloqueo de la política lo que llevó al desborde de las instituciones por la movilización social y por la política contenciosa yo creo que fue esta desprotección social y daño ambiental amparado en estas instituciones y un sistema que se mostró inmune a la voluntad ciudadana lo que llevó finalmente a toda esta década de movimientos sociales enormes y al estallido del 2019 que no se condicen con autoridades que pensaban que vivíamos en un oasis de paz o sea decir que Chile era un oasis de paz cuando llevábamos al menos diez años de movilizaciones muy intensas de enfrentamientos con la policía entre policías y manifestantes etcétera y de violencia como lo ha registrado por ejemplo el observatorio COES de conflicto yo creo que muestra esta disociación entre las élites políticas y la realidad de la ciudadanía y yo creo que en ese sentido llevamos mucho tiempo en esta situación de desborde producto de esa incapacidad del sistema político de hacerse cargo de esa violencia estructural que ha vivido muchas personas producto de la desprotección de este modelo político social y económico gracias Claudia Sebastián gracias bueno yo creo que efectivamente lo que lo que uno debe intentar en la medida de las propias capacidades es que en las áreas en las cuales uno se desempeña se destierre fuertemente el lenguaje de la violencia y también se le condene como mecanismo con cierta legitimidad para el cambio el cambio social producido por violencia creo yo es un cambio no solo originado oscuramente sino que además no es consolidable es un cambio que nace con un daño profundo que hace que finalmente el péndulo en algún momento vuelva a otras situaciones de violencia por eso yo creo entonces que en un ámbito académico como el nuestro la y principalmente en la política el llamado a desterrar el lenguaje de violencia y los coqueteos con la violencia porque nadie dice que haya una justificación explícita pero si hay una justificación implícita de la violencia como método de acción política es una cuestión que debemos atender especialmente para proteger la democracia muchas gracias Sebastián tenemos un minuto para cerrar y vamos a dar espacio para que Claudio Fuentes que fue sacado de la sala hacia los participantes se pudiera presentar pudiera hacerlo lo vamos a hacer en el próximo foro en honor al tiempo simplemente agradecerles en nombre de la iniciativa en nombre de doctor class y de todos quienes componemos la iniciativa a nivel local yo creo que nos deja muchísimo para pensar la conversación de hoy y tal vez nos pone sobre la mesa un tema que no habíamos previsto como tan álgido y tan interesante de discutir pero que sin duda necesitamos discutir más que tiene que ver con qué polarización tenemos en Chile qué tipo de clivaje es el que tenemos y el que está tensionando al sistema político y a la sociedad y tal vez cuál es la polarización que distintos actores en distintos sectores de la sociedad imaginan que tenemos yo creo que muchas veces estamos en una situación donde distintos actores proyectan en otros factores de polarización y factores que complican y preferencias que complican muchas veces el diálogo que ojalá una iniciativa como esta pueda empezar a promover y a incentivar en la sociedad y en ese sentido probablemente estemos discutiendo nuevamente de estos temas muy pronto les agradecemos a todos y a todas por la audiencia también a los panelistas por el esfuerzo de ceñirse el tiempo y de estimularnos a todos a pensar sobre estos temas y dejarnos con ganas de paz muchas gracias gracias